Para evitar que los jóvenes que antes se iban por deporte a Estados Unidos caigan en las garras del crimen organizado, migrantes michoacanos y autoridades estatales invertirán este año 60 millones de pesos en 71 proyectos para generar empleo en 41 municipios. Antes nuestros jóvenes, hasta por deporte, se querían ir a los Estados Unidos. Ahora ya no se van, porque las condiciones son muy difíciles allá. Se quedan aquí jóvenes que tienen aspiraciones, pero si no encuentran empleo aquí en nuestro estado, pues lo más fácil era que sobre todo en las poblaciones alejadas se fueran con la delincuencia que los tentaba con recursos económicos importantes, inclusive para subsistir. Una bolsa importante que se traduce en 71 obras que vienen a beneficiar a 73 mil 125 ciudadanos, porque esas obras van a tener un impacto social diferente al que se hizo el año pasado y muy diferente al que se hizo el año antepasado y otros años. A 13 años de institucionalizar el programa 3x1 migrantes, este 2014 los recursos que antes usaban para construcción de plazas públicas, ahora estarán dirigidos a crear fuentes de empleo. Desde hace ya 13 años que se instituyó oficialmente el programa 3x1, donde se han realizado cientos de proyectos a lo largo y ancho del país, que han traído indudablemente grandes beneficios a las comunidades origen de los migrantes. Y estos proyectos han sido en el orden del 90% en desarrollo social comunitario, obras de infraestructura y servicio público. Con casi 4 millones de michoacanos en Estados Unidos y el retorno anual de aproximadamente 30 mil, los migrantes se han convertido en un pilar importante de la economía de la entidad, con el envío de remesas y el apoyo de programas sociales. Nuestras remesas sean fuentes de empleo en el futuro, considerando que anualmente retornan 30 mil paisanos desde el 2010, con los cuales estamos comprometidos y no podemos abandonar. En la aportación de estos 60 millones de pesos que se entregaron para proyectos de 41 municipios, se alinearon los tres órdenes de gobierno y los ciudadanos. El gobierno federal aportó 15 millones de pesos, el gobierno del estado la misma suma, los municipios 15 millones de pesos y los migrantes con un 25% que viene siendo 15 millones de pesos. Para Cualtar TV, Sandra Saenz.